Hola amigos, soy Yeros39 y navegando he descubierto un programa interesante, sobre todo para los gamers. Se llama Gamecaster y es un grabador de vídeo a tiempo real de captura de nuestras sesiones de juegos en Linux. Esta es la interfaz, es simple, pero así es como viene por defecto. Elegimos la carpeta donde queremos que nos descargue la grabación del juego en concreto. Y para empezar a grabar pulsamos en Record, ahí le damos a Record y automáticamente nos abre el juego en una lista. Y elegimos el juego que queremos grabar y nos lo graba automáticamente la sesión. Gamecaster es una interfaz gráfica de usuario para proyecto de código abierto GLC. Puede capturar imágenes en tiempo real de cualquier juego de Linux que use Alsa para el sonido y OpenGL para dibujar. Características Captura de vídeo de alta definición de juegos de Linux que utiliza la aceleración de OpenGL. Seleccione un juego binario o elegir uno de tus juegos instalados para iniciar la grabación. Reproducción de un archivo GLC Archivo. Codificar las capturas GLC Archivo en formato de vídeo WebM. Las opciones para la captura de teclas de acceso rápido, bitrate de vídeo y el número de subprocesos de la CPU. Ubuntu Apoyo Indicador. Sale un indicador en el área de notificación. Gamecaster está escrito en Python y GTK 3 y es la primera aplicación que ha desarrollado para Linux. Nunca he aprendido lo que el código de programación probablemente no es muy bueno. Dicho esto, la aplicación ha sido probada adecuadamente y debería funcionar como se describe. Veis, si le damos a Record, se nos abre una ventana donde podemos elegir en un listado el juego que queramos de los que tenemos instalados. Y le damos a Record y se nos abre el juego y nos lo graba. Y nos crea un archivo en la carpeta que le hayamos indicado y luego lo codificamos. Para instalar Gamecaster en Ubuntu 12.04 o también en el 12.0.10 se ejecutan los siguientes comandos. sudo add apt repository ppa knightsh gupta 16 gamecaster guión estable sudo apt get update sudo apt get install gamecaster Para otras distribuciones hay que buscar el tarbar en launchpad ¿Qué dependencias se necesitan para que funcione el programa? ffmpeg, xdotool, glc, borbis, herramientas, mkv, toolnix, python, gmenu y python La instalación puede requerir las siguientes dependencias Python setup tools, python disutil extra Para instalarlo descomprimir el tarbar Vaya a la carpeta extraída y ejecute sudo python setup.py install Esto es para otras distribuciones que no sean Ubuntu La instalación predeterminada, la ruta es usr local Y vamos a ver un ejemplo de cómo funciona Ahí se abre la interfaz Se pulsa record Se elige el juego En este caso amnesia Se abre una ventana con el juego Y mientras estamos jugando Pues se está grabando la sesión Ahí estamos jugando en la pantalla Y el juego se está grabando En un fichero glc Que es un formato raro Aquí jugamos con normalidad Y mientras tanto pues todo esto lo está grabando Tengo que hacer un video sobre este juego Que lo tengo Amnesia Porque está muy bien Y es muy curioso Ya cierra la sesión Me da exit Y ya termina la grabación automáticamente Se cierra la ventana Le damos al play Elegimos el fichero Y nos abre una ventana Con la grabación en el formato ese Extraño que lo graba Pero luego lo podemos codificar Aquí vemos que ha salido bien la grabación Y ahora le damos a encoder A las ruedecitas esas Y codificamos el video glc A formato webm Que es Sale ahí un aviso Arriba Y lo codifica webm Que es un formato que ya se Nos codifica por un lado el audio Y por el otro el video Hay que luego pegarlo Si queremos publicarlo en youtube Por ejemplo Pero al final pues podemos crear Un video De la sesión de juego En formato webm Como vemos aquí Esta es la grabación final Codificada Esto se puede Se puede subir a youtube He grabado toda la sesión De juego Graba todo hasta que se cierra el juego Esta es la ayuda Donde pone ahí Información Pues ahí Está en inglés Pero es la ayuda del programa Y esta es la versión Que ya os instalará la 0.4 Con el repositorio que os he indicado Como este es el premio en relanzamiento Gamecaster está en fase Muy Está muy en fase alfa Así que en caso de cualquier problema Por favor informar de un error A la página de launchpad De bug En la zona de Gamecaster Problemas conocidos Si has deshabilitado el menú global En unity La barra de herramientas de la aplicación Puede parecer Mal temáticas Recargar tu tema GTK actual O cambiar a cualquier otro Lo arreglará La aplicación está disponible Solo en inglés por el momento Si utiliza cualquier otro idioma En el escritorio Se colgará A causa de una cadena fija Una solución para este error Está en progreso En KDE Un texto No está correctamente alineado Funciones previstas Suministro de su comando personalizado Grupo alza En juego seleccionado Pues nada más Este es Gamecaster Si os interesa Voy a poner otra vez Cómo instalarlo Aquí está Cómo incluir los repositorios ¿De acuerdo? Pues Gamecaster Un saludo Y hasta el próximo vídeo amigos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!